La violencia de género se define como cualquier violencia ejercida contra una persona por razones de su identidad o por condiciones de género. Expresa las condiciones de desigualdad entre hombres y mujeres. Genera intimidación, exclusión, ofensa, presión, humillación o inseguridad. Se trata de actos que atentan contra los derechos humanos, perpetúan los estereotipos de género o vulneran la dignidad de quienes la padecen. Cualquier persona puede sufrir actos de violencia de género. Estos son algunos ejemplos de violencia de género. Chistes sexuales u obscenos. Comentarios o bromas acerca de la vida privada o las supuestas actividades sexuales de una persona. Invitaciones, llamadas o mensajes electrónicos indeseables o insistentes. Seguir, perseguir o acechar a una persona. Gestos ofensivos o obscenos con las manos o con el cuerpo. Contactos físicos indeseados, insinuaciones u observaciones. Exhibición no deseada de pornografía. Burlas, palabras ofensivas o discriminatorias. Intimidar, amedrentar, amenazar o ignorar a un estudiante de reprobarla por no acceder a las peticiones de quien acosa u hostiga. Bajar de puesto o sueldo por no acceder a peticiones sexuales. Pedir favores sexuales a cambio de subir una calificación, aprobar una materia o una promesa de cualquier tipo de trato preferencial. Amenazar a un estudiante reprobándole la materia. En cualquiera estos casos, la OTECH te respalda. Denuncia. ¿Por qué es importante hacerlo? Ayuda a desnaturalizar el fenómeno de violencia. Se tiene un registro del número de casos de denunciados. Se puede identificar a un mismo sujeto agresor. Por ello, es importante que sepas cómo actuar. ¿Dónde y a quién dirigirte si eres víctima de violencia de género? Y de esta manera, activar el protocolo contra la violencia de género. Puedes consultarlo en el link que aparece en la página oficial de la universidad.